Ario Osvaldo Sosa Cordero. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Muy buenas noches a todos! Nosotros venimos desde esquina. Estamos muy felices de estar acá. Es un sueño cumplido para nosotros. A mi derecha... A mi izquierda, perdón. Mi gran amigo y guitarrista, Marcelo Ezequiel Godoy. ¿Quién les habla? y quien les habla Tomás Segovia y Turrisa primero que nada queremos agradecer a nuestras familias que siempre nos hacen el aguante a todos nuestros amigos que tenemos amigos que es de las 7 que están mirando, relojeando a ver a qué hora tocamos a toda la gente que nos hace llegar su apoyo con un mensaje, con lo que sea y obviamente a todos ustedes que están acá que aplauden, que con sus apucay nos hacen sentir especiales a nosotros nosotros nos vamos despidiendo quiero mandar un saludo especial también a mi novia Agostina y bueno, nos vamos nos vamos despidiendo con este último tema Paz O'Hara de Pedrito Montenegro y hasta siempre ¡Gracias! 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 Chau, mamita.